Bienvenidos sean mi querido consumidor a este tu espacio, de este lado en la mesa de jugabilidad tengo a Redmi Note 11S de Xiaomi Bien, vamos a jugar en el test gaming, vamos a probar estos juegos para ver que tal los va a correr el dispositivo Ya que voy a correr primero Free Fire, cambio a Call of Duty, Puck G Mobile y la prueba va a ser Genshin Impact, la prueba de fuego como se dice Y bien, antes de seguir con este video y en caso que no estés suscrito a este canal amigo ya sabes suscríbete que es totalmente gratis Y activa esa campanita de notificaciones y de igual forma sígueme en todas mis redes sociales Te voy a enseñar que de este lado tengo el cronómetro para ver cuantos minutos en pantalla activa estoy Así que voy a poner comenzar, ahí está, comenzamos en pantalla activa Incluso también te voy a mostrar que aquí tengo la batería que está al 100%, así que tenemos 100% de batería Ya está súper llenísimo el dispositivo Ahora sí, yo te invito a que te pongas súper comodísimo si es que quieres conocer qué tal va a correr estos juegos Redmi Note 11S Estas son las configuraciones de Free Fire, te voy a mostrar cómo está por predeterminado como también cómo es que lo voy a correr Bien, aquí sé que los gráficos están en estándar pero también nos está dando la opción de Ultra, así que lo ponemos en Ultra La alta resolución dice que está en normal, vamos a ponerle en alto Los filtros dice que está en clásico pero ya sabes que a nosotros nos gusta en vívido Ahí está, le ponemos que ok, ok Los FPS altos están en normal, vamos a ponerle en alto Y eso va a ser todo lo que le voy a mover a las configuraciones, así que vamos a comenzar con este test gaming Pero antes de iniciar debo decirte algo Este smartphone cuenta con una opción que se llama Game Turbo que está de este lado si deslizas Aquí puedes abrir ventanas flotantes como lo es Facebook, también Whatsapp Y tenemos otras aplicaciones que también puedes ir agregando de este lado para que las abras como en una ventana flotante Aquí las puedes tú poner o quitar como tú quieras Mira también tenemos de este lado donde nos está mostrando la CPU, los FPS Y de este lado donde dice balanceado, si le pones aquí dice balanceado Pero dice que este modo va a ser para que ahorres energía Mientras que si le pones de este lado donde dice rendimiento Esto va a ser que mejore los gráficos pero la mala suerte o más bien Lo malo de esto que si le pones en rendimiento va a ser que la batería pues se vaya bajando de forma más rápida Incluso también esto puede llegar a calentar el dispositivo Aquí nos lo está diciendo pero si le pones en balanceado pues esto va a hacer que ahorre un poquito más de energía Espero si me hayas entendido Y también aquí tenemos de este lado pues la captura de pantalla Grabar pantalla Incluso también podemos aquí limpiar la memoria Ahí está, nos le pones ahí y ya limpio la memoria Vamos a ver que más nos está integrando aquí Game Turbo Aquí tenemos los ajustes También tenemos para emitir y apagar pantalla Y eso sería todo lo que es Game Turbo Así que ahora sí vamos a comenzar con el test gaming de Free Fire Ya nos encontramos en la primera partida Así que vamos a comenzar Subo volumen al 100% para checar sonido Ahí está, volumen al 100% Y ahora sí vamos a comenzar a ver que tal nos va Yo creo que me voy a quedar con ellos Nos vamos todos juntos y así la hacemos Ay bueno ya se fueron todos, se dividieron, se dividieron Lo mejor es que todos nos quedemos aquí juntitos Porque si no luego pues nos bajan súper rapidísimo A ver, vamos a ver Aquí me quedo Creo que vi a alguien enfrente, ¿no? Creo que se vió alguien enfrente Sí Híjole, me arriesgué mucho Estoy pasando por en medio Ay No manches, pasé por en medio No, 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 no La regué, la regué, la regué la primera Bueno te cuento Perdimos la partida anterior Porque yo la regué ¿Y por qué la regué? Pues porque debió haber quedado ahí oculta como topo Eso sí te voy a mencionar Que este smartphone tiene una pantalla AMOLED 2 display de 6.43 pulgadas Full HD Plus Y su tasa de refresco es de 90 Hz También contamos con Corning Gorilla Glass 3 en pantalla Para que no se te llegue a rayar con tanta facilidad Pues la pantalla Porque A veces hay consumidores que No sé qué lazan al dispositivo Pero rayan las pantallas fácilmente Pues este smartphone pues tiene protección Para que no se te raye con tanta facilidad Sonido Eso sí debe decirte que tenemos un sonido bastante ¡Ah! Fuerte ¡Ah! Lo bajé, lo bajé Creo que este fue el que me bajó Adiós amigo Hasta la vista bebé Hasta la vista Ahí hay otro Ahí hay otro ¡Oh! ¡Oh sí! Me eché otro Me eché otro Otro, otro más ¡Uh! Bueno ese no lo bajé yo Pero Adiós amiguitos ¡Ay no! Me bajaron No vi el hasta allá ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Yo bajé a dos ¡Ayúdenme! ¡Ay no! Dejen pido ayuda ¡Ayuda! 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 Aquí estoy Me va a comer la zona ¡Ah! No Este malvado me dejó ¡Ay! Muchas gracias amigo Gracias 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 Te estaré infinitamente agradecida ¡Ay! 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 Se va a quedar aquí a protegerme ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Hay que ir a buscarlos! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Ganamos Ganamos La partida anterior la ganamos Pero ya vamos a parar hasta aquí El test gaming de Free Fire El último Y ya ahora sí ya nos vamos Y la verdad Estuvo muy buena la partida Estuvo buena Estuvo buena Lo hicimos bastante bien Porque ahora sí Mi team me ayudó Fueron tan buenos Que me levantaron Me levantaron Eso sí debo decirte Que el sonido Se escucha bastante Agradable Y fuerte Me gustó el sonido Que se escucha Muy muy envolvente Sin duda Procesador Es muy importante El procesador En este dispositivo Y bien aquí pues El señor Xiaomi Nos está ofreciendo El Mediatek Helio G96 Que hasta el momento Pues está corriendo Bien Free Fire Pero ya vamos a ver A los demás juegos A ver qué tal los corre Porque recuerda que Muchos consumidores Dicen que Pues sí No agarra ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay no! ¡Aviéntate! ¡Aviéntate! ¡Oh! ¡Oh! Bien, bien, bien! Aquí me quedo Aquí me quedo Aquí me quedo ¡Aquí me quedo! ¡Ay no! ¡No manches! ¡Por atrás! ¡No! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! ¿Saben qué? Ahora sí ya la última La última Me voy con todo Al siguiente juego Es que la verdad Me emociona Free Fire Me emociona No sé por qué Estoy como los niños rata Pero bueno Vamos a comenzar Vamos a comenzar A ver qué tal nos va En esta partida No me voy a llevar eso Ya saben Ligeritos Viajar ligeritos ¿Por qué no? Ya la última La última ¡Ay! Es que nos bajan bien rápido Yo creo que me voy con este No sé si este ha bajado alguien Pero me voy con este Se ve que tiene una muy buena estrategia Bueno no La verdad no Se ve que ni trae estrategia Es que ¿Sabes qué pasa? Que todos avientan Todos Todos Allá sí es un team Un team completo Porque todos van juntos Uno se mueve Y todos se mueven ¡Ay! No sé por dónde irme Es que luego Luego ¡Ay no! Ahí están Están allá atrás Están allá atrás Están allá atrás ¡Uy! ¡Uy! Salto 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 ¡Mala! ¡Ese era mi amigo! ¡Ay! ¡Soy yo, tonto! ¡Soy yo! ¡Ah! Es que está allá afuera Está allá afuera ¡Vamos corriendo! ¡Vamos! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Híjole! ¿Dónde estaba? ¡No! ¡Ah! No, ese es mi amigo El que bajaron Debe de estar por aquí Deben de estar por aquí Bien, 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 bien Adiós amigo Hasta la vista Bien, 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 bien Deja Voy a cuidar a mi amigo ¡A mi amigo! ¡Híjole! Ya se lo comió la zona Se lo comió la zona ¡Ay, amigo! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡Ah! ¡Corre! 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 A los amigos Nunca se les abandona No, 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 no Vamos, vamos, vamos ¡Ahí están atrás! ¡Está atrás! ¡Está atrás! ¿Dónde? 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 No lo veo No manches No manches Yo no lo veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no lo veo No lo veo ¡Ay, no! Creo que ya lo vio ¿Ya lo vio? ¡Uy! ¡Ganamos ya! ¡Vámonos con el siguiente juego! Ya nos encontramos En las configuraciones De Call of Duty Y bien Te voy a mostrar Cómo es que voy a poner Los gráficos Y qué le voy a mover Y cómo me lo está dando Por predeterminado Por predeterminado Dice que la calidad gráfica Está en media Así la dejamos Porque pues no nos da más Los cuadros por segundo También están en media Vamos a ponerle en alta Si no lo dio El estilo de gráficos Se queda en realista Porque así nos gusta Eso es absolutamente Todo lo que lo vamos a ver En las configuraciones De Call of Duty Te voy a mostrar Cuánta batería me queda Tengo el 97% De batería Recuerda que comencé Con el 100% En pantalla activa Llevamos 17 minutos En pantalla activa Así que vamos a comenzar Con este test gaming Para ver si Redmi Note 11S Pues va a aguantar Call of Duty Estamos por iniciar Esta partida Déjame le subo volumen Ahí está volumen Al 100% Eso sí Te vuelvo a mencionar Que esta pantalla Que nos está integrando El señor Xiaomi Ay Es que estos Ay Los bajaron Yo ni supe Quien los bajó Pero bueno Es una pantalla AMOLED De 6.43 pulgadas Full HD Plus Y contamos con un Dot Display Que está aquí De este lado Súper diminuto Sin duda Tenemos una tasa De refresco De 90 Hz Y también contamos Con Corning Gorilla Glass 3 en pantalla Para que no se llegue A rayar con tanta facilidad Esa pantalla Oye No llevo ningún bajado Y alguien me va a ganar Alguien ya me va a estar ganando Ay Amigo Amigo Espérame No te vayas Aquí hay otros Aquí hay otros No Me lo robaron Me lo robaron Era mío No manches También era mío Y me lo robaron Me los están robando todos Oye No ¿Cómo está aquí La delincuencia? No Si no se puede A ver Sonidos Así de decirte Que es un sonido Bastante Ay no Agradable Fuerte Sin distorsión alguna Así que sonido No hay ningún problema Por otra parte El procesador Que nos está integrando Pues tenemos El MediaTek Heliogeno 26 Contamos con 6 GB En RAM Y 128 GB De almacenamiento interno No Siento que ahora Si voy a perder Ah Allá 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 Uy No Oyes No 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 Íbamos muy bien Pero no sé Qué pasó De repente Llevamos 5 Y nos están llevando La delantera Por 7 Y tenemos que bajar A 20 A ver Esperemos Y si los podamos bajar No nos ganen antes Ahí está Ahí está Ahí está Otro 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 más Otro más Otro más Que si se puede Uy no Me están Me están No Ay Si lo tenía yo de frente Como me va a bajar así Nada más Híjole Es que hay uno Que está escondidito Oye Ahora si andan con todo Andan picosos A ver Orden Orden aquí Por favor Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Deja bien tú Esto Ey tú loca Ay no No le vi a la loca Esta Bien 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 Dos Oyes Vamos a empate 2 a 12 2 a 12 2 a 12 Voy a dejar esto Por aquí Ahí está Ay Muy bien Muy bien Muy bien Uy uy No manches Vamos muy bien 15 15 Faltan 5 Bajamos 5 Y ya ganamos La victoria es nuestra Yo creo que Aquí 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 Ahí está ¿Cuántos me bajé? Híjole Nada más Faltan 2 1 Uy Esa máquina Me ayudó bastante Vámonos con el siguiente juego Ya estamos en las configuraciones de Puximobile Y bien Aquí sé que los gráficos están en HD Vamos a ver Vamos a ver si nos dan HDR Dice que No No molestes La tasa de cuadros está en alta Si se queda en alta Y el estilo está en clásico Vamos a ponerle en realista Y eso sería todo Vamos a ponerle aceptar las configuraciones Y mientras te voy mostrando la batería Tenemos el 96% de baterías Que no alcanzo a ver Ah sí 96% de batería Comenzamos con el 100% Y en pantalla activa Llevamos 23 minutos Se podría decir Que llevamos casi 10 minutos Ejecutando cada uno de los juegos Que pues ya pasamos Como Free Fire Y Call of Duty Y ahorita pues Pugimobile Vamos a ver Que tal nos va en la jugabilidad Así que Vamos a comenzar Estamos a punto de iniciar la partida Así que voy a subir volumen al 100% Ahí está Volumen al 100% También te voy contando Que este dispositivo cuenta con Android 11 Y su capa de personalización Que es muy Mui 13 Mui 13 Ahí está Ahora sí Ah ¿Qué? 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 Problemas Ay no manches Bajaron a todos Y a mí también Oyes Tienen buen Buen tino esos ¿Eh? Estamos contra unos rivales Muy muy fuertes esta vez A ver Cosas que me están agradando Del smartphone Es que sin duda El sonido es muy fuerte Sin distorsión alguna Así que Por parte del sonido Te puedo mencionar Pues que no le vas a sufrir Porque si tenemos un sonido Bastante agradable Y fuerte Incluso ahorita que lo tengo Al 100% El volumen Siento que tengo que estar gritando Pero Lo bueno de todo Es que no se llega a distorsionar Así que por esa parte Pues está bien Ay no no Está bien Está en amarillo No 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 Bueno te iba mencionando Que tenemos 5000 mAh De batería Pero aquí nos están proporcionando Un cargador de carga rápida Que es de 33W De potencia Así que por esa parte Pues bien No manches Ay ya Si bajé a uno Creo que si bajé uno Me voy para ahí arriba A ver A ver a quien me encuentro Quien me baja primero Sube sube Ahí está Ah no Híjole Me asusté Me asusté Voy otra vez para arriba Con permiso Ay Ah no Otra vez voy para arriba Deja recargo Ahí está Voy para arriba Ay no No me bajaron Luego luego Que groseros A ver Vamos Vamos Voy hacia la otra torre Porque pues yo no tengo miedo La neta Yo no tengo miedo Así que vamos Ah Uy amigo Hoy no fue tu día de suerte Lo siento ¿Dónde hay más? Ah aquí están Ah y estaban atrás de mí Oye La tenía fácil La tenía fácil La dejé ir A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? No se escondan Aquí están Aquí están Aquí están Híjole Se me fue Se me fue Ah Este Este nada más está ahí hincado Siento que es el mismo que estaba hincado Y que bajé Y que después él me bajó Yo creo que me voy a ir con este Me voy a ir con él Me voy a ir con él Se ve que sabe Es el número 7 A ver No, no sabe No sabe No Oye Es ahí acostadito Como si estuviera en la playa Y nos bajó a todos Bien, bien, bien Híjole Híjole Aquí estaban todos Nos estamos amecando Amigos Nos estamos amecando Tenemos que Estrategia Hacer una estrategia Porque si no No vamos a poder Eso sí Algo que me gusta Es que Free Fire Lo corrió correctamente Call of Duty También lo corrió correctamente También no hubo calentamiento Ah, ay no Carga, carga Híjole, híjole Se me acabó Se me acabó el arma Se me acabó Me gusta que no No hay calentamiento En el dispositivo Aunque jugamos este Free Fire Que ya sabes que no exige Gráficos demandantes Pero no se calentó El dispositivo Como en otros smartphones Tampoco se calentó En Call of Duty Y Puggy Mobile Lo está ejecutando De manera correcta No he visto ni lag Ni tampoco Pérdida de fotogramas Así que considero Que sí lo está ejecutando De manera Bien Una jugabilidad Que te va a permitir Pues ahora sí que Corre los juegos Sin problema Ah, ya El último Ah, no Es que aquí estaban Todos Oye, no No, no, no Aquí estaban todos Aquí Por favor amigo Ahí está ya Yo creo que Nos vamos a ir Con el siguiente juego Para no hacer tan larga Esta partida Así que hasta aquí Dejamos la jugabilidad De Puggy Mobile Que sin duda Xiaomi La pasó bastante bien Aquí en esta prueba De jugabilidad En Puggy Mobile Porque no hay problema No hay lag Ni tampoco Pérdida de fotograma Ahí está Ahora sí Ya me puedo ir tranquila Vámonos con el siguiente juego Ya nos encontramos En las configuraciones De Genshin Impact Y aquí te lo muestro Cómo me lo está dando Por predeterminado Dice que la calidad De gráfico Está en muy baja Por defecto Ok Y todos los ajustes Pues también están Algunos en baja Y en otros en muy baja Pero vamos a exigirle Más al dispositivo Eso ha sido De mencionarte Que hasta el momento No se ha calentado Para nada El smartphone Corrió bastante bien Lo que es Free Fire Puggy Mobile Y Call of Duty Los corrió de manera Muy correcta Vamos a ponerle En media Ahí está Y va a ejecutar Los gráficos Pero tenemos que Salirnos de aquí Y volver a entrar Para que ponga Pues los ajustes En media Así que Regresamos en un momento Ya nos encontramos Nuevamente En las configuraciones De Genshin Impact Y bien Ya le cambié Los gráficos En media Y ahora sí Vamos a ejecutarlo Con los gráficos En media Así que Vamos a comenzar Con Genshin Impact Antes de iniciar O más bien Seguir con este juego Te voy a mostrar La batería Tengo el 92% De batería Recuerda que comenzamos Con el 100% En pantalla activa Llevo 36 minutos Casi 40 minutos En pantalla activa Vamos a subirle Volumen al 100% Eso sí Debo decirte Que el smartphone Pues no se ha calentado Hasta el momento No se calentó Para jugar Free Fire Ni Call of Duty Ni PUBG Mobile Así que Por esa parte Está corriendo Bastante bien El dispositivo En los gráficos Que estamos jugando Que casi en todos Ha sido en media Como te puedes dar cuenta Incluso aquí también Vamos a ver Si no se calienta Porque Recuerda que Genshin Impact Es uno de esos juegos Pues que si lo Los dispositivos Pues a veces No corren bien Porque si es Exigirle Bastante Al smartphone Estamos jugando En calidad gráfica En media Para ver si lo va a correr Mejor me huyo Me rehuyo Me rehuyo La otra vez No podía bajar A casi nadie Aquí Y un consumidor Me dijo Que es porque Estoy usando El mismo elemento Y yo Ah pues Ay mira Hubo un poquito De pérdida De fotograma Uy Bien 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 Híjole No Híjole Me Ah Me quedé Me quedé Ay no No ¿Saben qué? Voy a huir A esta batalla No me quedo Porque son bastantes Son bastantes No me sigan Dale duro 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 Con todos Macizo Uy Siento que están Hasta más fuertes Ahora estos No manches Ahora sí Me estoy poniendo Nerviosa Ay Espérense Uno por uno No sean montoneros No sean montoneros Ay No 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 A ver si no A ver si no No se cae Aquí Se queda A ver si no Se queda aquí Por favor Aguanta Aguanta Resiste Resiste No te vayas a quedar aquí Uno por uno Por favor Uno por uno Vamos uno por uno Por favor Ya mero Ya mero Ya mero Falta poquito Falta poquito Espérense Ay Ay no Es que los otros Los otros se me complican mucho Ay no Los perdí Sí Mejor huyo 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 Lo siento Pero es que sí Muy complicado esta vez Bueno al menos bajé unos Hoy Hoy es Como que Esta pradera está llena De mucha gente aquí No Mejor me voy Me voy Me voy Me voy ¿Saben qué? Yo no los miro Ustedes no me miran Aquí no Ay Allá hay otros No 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 Oye Ahora sí Se puso interesante No Ahí hubo Como te puedes dar cuenta Ahí hubo un poquito De pere de fotograma Se quedó un poquito pegado Los gráficos Pero recuerda Que lo estamos ejecutando En calidad media Eso sí Algo que Me gustó muchísimo Es que el sonido Es bastante fuerte Envolvente Así que por parte del sonido No hay problema alguno Jugabilidad En Free Fire Considero que tiene una muy buena jugabilidad En Free Fire Lo que es Puggy Mobile Call of Duty Te va a dar una muy buena jugabilidad Gráficos bastante bien Con los cuales Pues se va a disfrutar Bastante jugar Genshin Impact Como te puedes dar cuenta Pues ya está empezando A tener un poquito De pérdida de fotogramas Empieza a quedar un poquito pegado Pero no considero Que es tanto Ya llevo 40 minutos En pantalla activa Así que hasta aquí Voy a parar Estas pruebas De jugabilidad Pero sí lo está ejecutando De manera muy correcta Siento que casi No les bajo nada Y les doy Les doy Les doy Duro 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 Y no Así que No Otra vez Otra vez No 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 Es que no No Otra vez Otra vez No Ya Creo que ya los bajé Ah no Falta uno Falta uno No Complicado Complicada la vida Se está poniendo Oye es que no Ya le había bajado Ese No Saben que ya me voy Me voy Adiós Me rehuyo Ay Es que me están Congele Y congele Y congele Y congele Y pues así no se puede Ay no Ya vete Ya vete Vete Mari Vete Es lo mejor Que puedes hacer Ay no Ya hay otros Calentamiento En el smartphone Pues todavía no siento Calentamiento Pero sí estoy viendo Un poquito Como que se empieza A quedar pegado Que no es tanto Pero sí se está empezando Mira ahí Ahí ya se quedó Otra vez pegado Así que sí Considero que sí Que sí lo va a correr Genshin Impact En calidad baja En medio también lo corre Pero como que sí Cuando estés jugando Un cierto tiempo Se va a llegar A empezar Como a quedar Pegado Ay no Híjole Es que aquí hay Bastantes No Amanecieron con ganas De estar molestando Eh Ahora sí No Ya me van a bajar Mejor me voy Me rehuyo Me rehuyo Me rehuyo No No Aquí hay más No Pues ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ah Precio del dispositivo No te lo he dado Es de 8,499 pesos Para México Cambio de dólar 420 dólares Aproximadamente Yo creo que hasta aquí Voy a bajar este test gaming Ya llevo 42 minutos En pantalla activa Así que Lo voy a sacar de aquí Para ver si los siguientes juegos O más bien los juegos Que dejamos en segundo plano Lo sigue ejecutando Así que nos salimos Y vámonos directamente A lo que es Free Fire Vamos a ver si lo sigue Ejecutando en segundo plano Lo cerró Pero Me gusta muchísimo Que Tenemos un sonido Bastante envolvente No se llegó a Pues sí No se llegó a la gear Ni con Free Fire Ni Call of Duty Ni tampoco Puggy Mobile Los corrió de manera Muy correcta También lo cerró Vámonos con Puggy Mobile Vamos a ver si lo Sigue ejecutando En segundo plano ¿Dónde estás Puggy Mobile? Aquí estás Aquí estás Aquí estás Y sí Este sí lo sigue ejecutando En segundo plano Y el último que fue Genshin Impact Que ahora se puso Complicada la partida Y vamos a ver Calentamiento No se calentó El smartphone Te lo vuelvo a repetir Eso quedamos 43 minutos jugando Mira lo dejó abierto Bastante bien Muy bien Y esto sería todo De mi parte Mi querido consumidor Que si te lo voy a recomendar Para jugabilidad Considero que nos dio Una jugabilidad bastante buena No tuve ningún problema No tuve ni lag Tampoco pierde fotogramas Más que en Genshin Impact No le costó tanto trabajo Correrlo Pero ya empezaba a haber Como un poquito De pérdida de fotograma O sea que empezaba A quedar pegado Los gráficos Pero considero Que lo corrió De manera correcta Si lo corres En calidad gráfica Baja Considero que te lo va a correr De manera muy correcta Calentamiento No hubo Que por esa parte Me agradó muchísimo Que el smartphone Que el smartphone No se calentara Y batería Empecé con el 100% Acabo con el 89% De batería Gastamos el 11% Así que muy bien En jugabilidad Nos dio una muy buena Jugabilidad Y en pantalla activa Me gasté 43 minutos En pantalla activa El smartphone No se calentó Que por esa parte Se agradece muchísimo Que no se calente El dispositivo Agarró bastante bien Títulos como Lo de Free Fire Call of Duty PUBG Mobile Genshin Impact Te lo vuelvo a mencionar Hubo un poquito De perde de fotograma Incluso también Se quedaba Como pegado A veces Pero no fue tanto O sea fue muy mínimo En calidad baja Yo creo que si Lo agarró bastante bien Así que yo considero Que esto ha sido Todo de mi parte De mi crudo consumidor Si te agradó Este test gaming Ya sabes Regálame ese súper delicado Y delicioso like Que sin duda Te lo va a agradecer demasiado Ya sabes Suscríbete a este canal En caso que no estés suscrito Y actívate esa campanita De notificaciones Sígueme en todas mis redes sociales Y por aquí te dejo A Xiaomi Redmi No on CSE